¡Dale, no me hagas el toque! ¡Dale, no me hagas el toque! ¿Cómo? Empezaste la de así. ¡Obvio! Ah, pero no, colócanos. Ah, no, está bien, ya. ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! Y vamos empezando esto en Pokémon Stadium. Se ha visto mucho Pokémon hoy a los players de este torneo, les encanta Pokémon Stadium. Empezamos con Chrome contra Richter. El matchup... Prudentemente ventajoso para Chrome, en mi opinión. Offstage bastante complicado. El Chrome tiene que saber jugarle muy bien al Richter para poder hacerse de la ventaja en este matchup. Por si no, el Richter no abusa demasiado. Entonces, viendo cómo va el rumbo del match, van bastante emparejados ambos players. Crystal Link se está cuidando muy bien de los proyectiles de Walter. Bueno, ya va a seguir ahí. Asegurando el porcentaje de Crystal Link. Bastante paciencia ahí cubriendo el ledge. No, Warriors intentando ahí yuglear por tus aéreos. Pueden abrir por parte de Crystal Link. Puedo haber ido por otro, perdón. Bastante seguro ahí, se quedó abajo. Tenemos Tipper ahí del... Uy, la hebilla, como le decía a mi compadre aquí, que me estaba acompañando en comentarios delante. Tenemos... No, no, no. Crystal Link se está cuidando bastante bien. Está tomando todas las precauciones contra Richter. Buen Eftil ahí cubriéndole el normal head up. Y tenemos a Crystal Link con nueva ventaja. Ahí le llega la hebilla. Tenemos situación emparejada ahora para ambos players. Tenemos... Bueno, Pioro, Chips por parte del Warriors. 17%. No. Está espaciado el de Upir, Wires. Tienes que reaccionar y sacar otra cosa para el escudo. Y tenemos... Wires con leve ventaja porcentual. Eh... La nada mínima. Bueno, Upir por parte de Crystal Link. No Upir a nada. Eh... Tenemos a Walter aquí cubriendo con todo el control del stage. Uptil. Yugleado por parte de Wires. Cubriendo muy bien los Airdosh. Estrapeando bastante bien. Hoy... Yo pensé que iba a hacer el Aftmash. Eh... Wires siempre hace Aftmash ahí. Pero no. Fue por el Upir esta vez. Fue en Sidi ahí para cubrir el ledge. Fue en Down Tilt. Oh... Y ahí la Techies con Fsmash firme. O como lo hace el de Artolo. El Artolo ahí pega... Saltai para cubrir ese Techies. Hace Airdosh. A forward smash. Que también es muy bueno. Ahí... Fue en F throw por parte de Wires. Crystal Link. Sí. Crystal Link con muy buena paciencia. Pero le llega esa P fuera del escudo. Eh... Wires está listo para casi todo. Crystal Link dropeando el Jave into Wires. Uuuu. Fue en Upir nuevamente. Ahí Crystal Link quería equipar. Oye. Excelente Ftl por parte de Crystal Link. Eh... Haciéndolo Kred que salía hacia afuera. Pero volvió... Exactamente a castigar eso. Ahí pudo haber sido un multi... Multi-upper. Pero quiso irse por el... Opening to Valkir ahí Crystal Link. Nos el Dodge hacia adentro por parte de Wires. Tenemos Cruz a Faye. Los Wires con Control Under Stage. Y tenemos Agua Bendita a Snot. Nunca había visto ese combo. Qué buen combo por parte del Wires. La mierda. Y vemos a Crystal Link sin Counter-Pick. No Royce. Eh... Saca nuevamente Chrome. Tiene Chrome pero tenemos Counter-Pick de Stage. Eh... Vamos a... Estar en serie ahora. Bueno, Beor of Chill por parte de Wires. Wires defendiéndose bastante bien. Buen Dash Attack para... Para Cachear ahí el... El Roll. Wires con los latigazos. Backstroke por parte del Wires. Wires yéndose por... El Control del Stage absoluto. Si no... Yo te quiero afuera. No te quiero en mi Stage. Buen Air Dodge por parte del Wires. Quítándose por parte de Crystal Link. Vemos Hacha. Agua Bendita. Buen Roll por parte de Crystal Link. Quítándose la Agua Bendita. Ahí el Nuestro. Olegres combo con el Baking. Jeje. Buen Eftil por parte de Crystal Link. Y... Nuevamente. Opi y Or of Chill por parte de Wires. Un consejo que les puedo dar gente. Para cuando escuchen esta transmisión. Es cuando... Los personajes tienen muy buen Opi y Or of Chill. Hacer salto vacío. Fastball. Y bajar con escudo al suelo. Alcanza a salir primero el escudo de uno. Antes del Api del otro. Entonces ahí... Le dan mucha más inseguridad al otro. A sacarlo Api. Hay gente que saca el Api fuera del escudo. Aún si... Aunque no le peguen el ataque. Lo saca igual. Así que... Solo porque tiene muy mecanizada la opción. Entonces... Es bastante conveniente para la gente. Que confía mucho en los Api de sus personajes. Y... Pero tenemos a Wires ahí. Con un Api impecable fuera del escudo. Tenemos... Ahí... Tenemos Cruza Fail. No fue combo. Tenemos... Uptil en tu... En tu nada. Jeje. Tenemos Crystal Link. Intentando equipear al Wires. Uy... Impecable ahí. El... Estil por parte del Wires. Eh... Interceptando justo el... El Opi de Crystal Link. Tenemos... Control del State para Wires. Wires ahí con dominio absoluto. Wires una muralla totalmente. Vamos a ver cómo se le irá a recuperar el Wires. Uy... Uy... Que raro ahí. No se curcó con el Api. Eh... No se que habrá pasado. Después le voy a preguntar al toque el Wires cuando... Cuando se pare. Eh... Ya. Ya. Tenemos a Crystal Link aquí. Con... Curcuras. Todo que... Eh... Solamente desventaja. Nada imposible de... De hacer el combat. Pero... Wires está bastante adaptado ya. Uy... Quería... Quería... Mucha falta de que no está ahí Wires. No. 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 No.